Bueno, para la temporada de mitad de año, que es el receso escolar, nosotros siempre hemos desarrollado una campaña que se llama Playa Tintal y en esta oportunidad nosotros hemos querido brindarle a todos nuestros clientes y visitantes una experiencia diferente en el que hemos querido combinar no solamente el conocimiento sino también con la diversión con una campaña que se llama Expedición Marte Tintal 2019, una playa de otro planeta. Este año nosotros quisimos desarrollar la campaña en Marte porque desde inicios o a mediados del siglo XIX, el hombre siempre ha tenido puesto sus ojos sobre el planeta rojo y digamos que durante los últimos 20 años han sido muchos los avances y descubrimientos que hemos dado con este enigmático planeta, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no darle a nuestros clientes, a todos los niños una actividad completamente diferente? Y pues bueno, así fue como nació la idea de Playa Tintal Marte. Bueno, todas las personas que nos quieran visitar lo pueden hacer de domingo a domingo desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, nosotros iniciamos desde el pasado 14 de junio y vamos hasta el próximo 11 de agosto con la campaña. Bueno, esta idea nació puntualmente porque a inicios de este año con el equipo creativo del Centro Comercial comenzamos a hacer lluvias de ideas y comenzamos a abordar diferentes temas, entonces digamos que en Playa Tintal ya hemos desarrollado diferentes conceptos, hemos desarrollado Cavernópolis, Dragones, hemos abordado el tema de Aventura Galeón que fue el Galeón San José, entonces nosotros dijimos, bueno, para este año ¿qué queremos ofrecerle a nuestros clientes? Y comenzamos a abordar el tema de la literatura y entre eso llegó Julio Werner con De la Tierra a la Luna. Entonces nosotros comenzamos a decir, bueno, ¿qué similitud puede llegar a tener un libro tan maravilloso y tan fantasioso como es De la Tierra a la Luna de Julio Werner con algo más aterrizado y más llevado a la realidad y cómo nosotros eso lo podemos transformar y lo podemos aterrizar en el Centro Comercial? Entonces comenzamos a hacer diferentes investigaciones y llegamos al tema de Marte, entonces así fue como nació la campaña de nosotros y cómo la estructuramos y hoy en día es lo que es la campaña, toda una realidad. Bueno, adicional de ofrecerle a todos nuestros clientes una experiencia completamente diferente, nuestro objetivo siempre es no solamente brindar entretenimiento, sino un momento de esparcimiento familiar, que las personas generen momentos únicos, generen momentos de amor, de compañía, por ejemplo en esta temporada que es el Día del Padre, entonces que el Día del Padre pueda compartir con sus hijos, o sea tener un momento de esparcimiento único en las instalaciones pues de nosotros. Las puertas están abiertas para que nos visiten, para que vivan una experiencia única, innovadora, entretenida y adicional a eso, de mucho conocimiento donde tanto las familias, los niños, los grandes, todo el mundo se va a divertir y va a pasar un momento único en la primera expedición Marte Tintal 2019, una playa de otro planeta.